Jesucristo es la base, Jesucristo es la base del fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué, Jesucristo es la base, Jesucristo es la base del fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae Y sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae Y sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae Y sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué Jesucristo es la base, Jesucristo es la base del fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae porque está sobre la roca Esta casa no se cae porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Cristo le dijo ve. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Cristo le dijo ve. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudase? Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudase? Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Cristo le dijo ve. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar. Y ahora le toca a Pedro, clamar al Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Porque sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudase? Hombre de poca fe, ¿por qué dudase? Hombre de poca fe, ¿por qué dudase?